Hola, soy Eramo Lazzarán y estoy seguro que quieren saber qué es The View in Fashion Week, pues estas son las que considero las tres mejores colecciones o Winter 2013. Inspirados en la mágica tierra de Colombia y con una colaboración especial de uno de los mejores diseñadores de aquel país, Jorge Duque, Pineda Covalín inauguró la Semana de la Moda de manera espectacular. Su colección estuvo compuesta por looks de mujer y de hombre con estampados tribales y étnicos, coloridos, siluetas holgadas y a la vez estructuradas. Como de costumbre, el material más utilizado fue la seda y detalles interesantes como cortes en terciopelo y cuero hicieron de esta colección una propuesta trendy y lista para cuando lleguen los días frescos otoñales. Inspirados en la época de las monarquías en Europa, nos ambientaron en los jardines de Versalles para presentar una colección que bien podría pasar por alta costura. Increíbles vestidos de cóctel, vestidos de noche, jumpsuits y conjuntos conformaron la propuesta de Jesús Ibarra y Bertoldo Espinosa, con elementos como bordados delicados, transparencias y cortes que agregaban detalles interesantes. Los colores que proponen son los tonos azules, el rojo, el nude y por supuesto el negro. Las hermanas Juli y Renata, con su esencia siempre oscura pero elegante, se inspiraron en la utopía y en la teoría del no lugar. Buscando una perfección que no existe, crearon prendas simples que por medio de la deconstrucción se volvían complicadas y elaboradas. Su paleta de colores fue únicamente el blanco y el negro y sin duda fue la manera perfecta de clausurar Mercedes-Benz Fashion Week México. En la siguiente cápsula les voy a platicar sobre las posibles tendencias para otoño-invierno según las propuestas en Fashion Week. Sigan al pendiente.